la delicia de maite cocinamos helado o paleta de sandía y kiwi los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información ponemos la sandía que la hemos pelado hemos quitado las pipas en un vaso de batidora batimos muy bien para sacarle todo el jugo esto como veis se hace en un momentito colamos nuestra sandía para sacar todo el jugo y que no quede ninguna y para pelamos nuestro kiwi y lo cortamos en rodajas estas tienen que ser muy finas ni muy gordas cada rodaja de el kiwi lo ponemos en uno de los moldes de helado rellenamos con el jugo de la sandía y luego lo meteremos en el congelador aproximadamente una hora una vez que haya pasado el tiempo sacamos y le ponemos los palitos a los helados volvemos a meter en el congelador de dos a tres horas más y ya tenemos listo estos deliciosos helados de sandía y kiwi super saludable aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos helados o paletas de sandía y kiwi una delicia de lo más saludable en las delicias de maite cocinamos helado de plátano con chocolate los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros plátanos y cortarlos en rodajas que no sean muy gruesas lo ponemos en una bandeja con papel de horno y luego lo metemos en el congelador durante dos horas una vez que tengamos nuestros plátanos congelado o casi congelado lo ponemos en la procesadora de alimento o nuestra picadora y le ponemos la miel para que no cristalice nuestro helado luego sólo tenemos que picar muy muy bien hasta que hagamos una crema ponemos la crema como he hecho anteriormente en un molde a mí me encanta estos de aluminio que viene con su propia tapadera troceamos el chocolate con un mazo de cocina o algo parecido los trozos no pueden ser ni muy grandes y muy pequeños reservamos un poco de chocolate el resto lo añadimos y mezclamos con nuestro helado de plátano el chocolate que hemos reservado anteriormente lo vamos a poner por encima para decorar y quedará estupendo ahora sólo queda tapar y metemos en el congelador de tres a cuatro horas yo aconsejo sacar nuestro helado un rato antes para que podamos servir mejor nuestro helado mirar que pinta más deliciosa tiene aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este fantástico helado de plátano con chocolate a ver si os podéis resistir en las delicias de maite cocinamos helado de frutos rojos con yogurt los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información esta receta de helado casero y frutas naturales es súper fácil lo único que tenemos que hacer es poner en nuestra picadora o procesadora de alimentos nuestros frutos rojos congelados la miel el yogur y picarlo muy bien hasta que hagamos nuestra mezcla sabes por qué le añadimos miel pues yo lo cuento para que no cristalice nuestro helado una vez que lo tengamos listo lo ponemos en el molde yo utilizo estos moldes rectangulares de aluminio porque vienen ideales porque vienen con su tapa y puede transportarlo de un lado a otro lo metemos en el congelado tres o cuatro horas y ya lo tenemos listo yo aconsejo que lo saquéis un ratito antes para que podáis servirlo independadamente y disfrutarlo aún mejor aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este maravilloso helado de frutos rojos con yogur las delicios de maíz de cocinamos helado de fresa con leche condensada sólo necesitamos dos ingredientes lo tenéis en la cajita de información o al final del vídeo ponemos nuestras fresas congeladas en nuestra picadora o procesadora de alimentos con nuestra leche condensada cerramos y picamos hasta que se haga una crema ponemos nuestro lado de fresa y leche condensada en el molde que vayamos a utilizar estos de aluminio son ideales estos moldes vienen con su tapa mirar qué maravilla tapamos metemos en el congelador tres o cuatro horas después lo tenemos listo yo aconsejo sacar un rato antes nuestro lado para que así podamos servir mejor este delicioso helado de fresa con leche condensada mirad 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 que cremoso que rico aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este espectacular helado de fresas con leche condensada no habrás probado nada mejor Hoy tenemos una receta especial Ya que no lleva lactosa Que junto al gluten parece ser que son las alergias de moda Pero bueno, aquí estoy yo para solucionarlo Vamos a hacer un helado de mora sin lactosa Para esta receta solo vamos a necesitar 3 ingredientes 300 ml de leche sin lactosa 250 gr de moras Y 4 cucharadas de miel En un bol colocamos la leche, la mora, la miel Ahora solo nos queda batirlo todo muy bien Os aconsejo que lo coléis para que no encontréis pipitas en el helado Y así quede más fino Yo no lo hice y me arrepentí Ya solo nos queda ponerlo en el molde Y luego lo meteremos en el congelador una hora y media aproximadamente Pasado este tiempo, lo sacamos y pinchamos los palitos Volvemos a meter en el congelador, esta vez 5 horas como mínimo Y aquí lo tenéis listos para comer helado de mora sin lactosa Mmm, que bueno ¿Queréis? ¿Queréis un poco? Pues ya sabéis, animaros a hacerla y mandadme las fotos en las redes sociales con el hashtag Las Delicias de Maite Hace tiempo que no recuerdo de que Las Delicias de Maite no solo la podéis encontrar aquí en Youtube También la podéis encontrar en la web como Las Delicias de Maite En Facebook, en Twitter, en Instagram Espero que este helado de mora sin lactosa os haya encantado como a mí A mí me encanta ¡Ah!